Mexidelli, manjar de reyes. Queso brie, marca René Picot, país Estados Unidos, tipo de leche vaca, peso 227 gramos, porción de la receta 2 personas, maduración 30 días. Queso brie al horno con mermelada dulce, irresistible. Ingredientes 250 gramos de queso brie 3 piezas de higos Mermelada de melocotón Nuez moscada 15 gramos Canela molida 2 cucharadas de miel ¡Manos a la obra! Paso 1 Comienza colocando un tramo de papel encerado sobre tu bandeja de cocina y sobre ella coloca el brie. Paso 2 Unta la mermelada sobre el queso creando una gruesa capa para un resultado delicioso. Paso 3 Ahora coloca sobre el queso las rebanadas de higo y al finalizar pon otra capa de mermelada sobre ellos. Paso 4 Crea una fina capa de nuez moscada sobre los higos. Paso 5 Luego al horno, horneamos a 180 grados por 10 minutos. Retiramos del horno. Y listo, tenemos un manjar de reyes. Recuerda seguirnos en redes sociales. Suscríbete. Y listo, tenemos un... ¡No más ¡Gracias!